hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal esto es Antoparfums y en el vídeo de hoy traemos el top de perfumes que más cumplidos me han traído de mi colección se trata del vídeo más votado de la pestaña de comunidad del mes de marzo en primer lugar pedir disculpas por la demora mi objetivo era haberlo lanzado a la primera semana de vacaciones de hecho lo grabé antes de irme de vacaciones iba a editar el avión pero cuando me puse a editarlo pues no sé por qué no sé si es que conecte mal el micro o algo de eso pero no se escuchaba absolutamente nada así que es la segunda vez que grabó el vídeo veréis que os traigo un poquito de todo os traigo 15 perfumes una mención especial también hay alguna trampilla por ahí no nos vamos a centrar tanto en el aroma la evolución el rendimiento etcétera como si fuese una reseña al uso sino que más bien pues nos vamos a centrar en qué circunstancias en qué situaciones mandado los cumplidos anécdotas relacionadas con estos perfumes etcétera dejadme en la sección de comentarios como siempre cuáles son esos perfumes de vuestra colección que más cumplidos os han traído y vamos al lío comenzamos bueno efectivamente hoy hablamos de los cumplidos ese ser mitológico veréis que vamos a hablar un poquito del tema de los cumplidos en general y luego anécdotas relacionadas con estos 15 perfumes que os traigo pero antes un par de aclaraciones lo primero de todo es que ninguna fragancia en el mundo te va a asegurar los cumplidos es cierto que hay fragancias que gustan más es cierto que fragancias que son pues más proclives a que te pregunten por ellas al tema de los cumplidos pero que a mí me hayan traído cumplidos estas fragancias no quiere decir que te lo vayan a traer a ti ya sabéis que el gusto es muy personal y yo te podría decir aquí que con estas fragancias pues te van a llenar de cumplidos te van a saltar por la calle se van a arrodillar ante ti podría poner una portada engañosa un título lleno de clickbait que esto se viene de visitas pero te estaría mintiendo así que si esperas una lista de esos de perfumes infalibles para ligar de perfumes con los que se bajen pues todas las bragas a un kilómetro a la redonda de perfumes rompecuellos pues es que aquí no lo vas a encontrar o sea para mí eso no es directamente ni un objetivo en la perfumería lo segundo que tienes que saber es que si la gente de tu alrededor pues sabe que te gusta la perfumería que tienes una colección de perfumes que eres un poco un free de este mundillo pues vas a ser bastante más proclive a que te pregunten de hecho pues a mí desde que estoy más metido en este mundillo desde que tengo un canal etcétera pues es que me preguntan bastante más y la tercera y a raíz de lo que te comentaba al principio el tema de que ningún perfume te va a asegurar los cumplidos es que tampoco ningún perfume te va a tener cumplidos por sí solo aquí entran muchísimas cosas en juego desde como vistas hasta el escenario en que te encuentres tu manera de ser tu personalidad tu conversación tu barba arreglaremos un par de cosas más adelante vamos ya con la mención especial y se trata de una mención especial porque es un perfume que actualmente ya no tengo en colección y se trata de gritaventus lo tuve hace un tiempo batch de 2019 me rendía de lujo un perfume que disfruté muchísimo gasté como 50 mililitros en un año lo utilizaba prácticamente para todo porque me parece un perfume súper versátil lo utilizaba para ir a trabajar para ir a cenar para ir a tomar algo con los amigos incluso para estar aquí por casa y es que lo del adn aventus al menos conmigo es de otro mundo recuerdo la última vez que lo vestí fue la boda de uno de mis mejores amigos y gente con la que apenas había cruzado pues dos tres frases a lo largo de mi vida preguntándome que qué perfume llevaba y eso ahora veremos qué ocurre muy poquitas veces vamos ya con el top y en el número 15 traemos un perfume del que vendrá reseña al detalle próximamente porque es una maravilla y sería este kenzo home night un aroma veraniego tropical con mango con ese toque sensual del cardamomo ideal como decía para el verano una fragancia que gusta mucho por la que me han preguntado varias veces porque aparte es que rinde bastante bien ya hablaremos de ella con más profundidad una joya de dominique robión este kenzo home night en el número 14 si tienes entre 20 y 30 años si buscas algo para destacar por la noche en clima frío por lo cierto es que no se me ocurren demasiadas opciones mejores armani coat absoluto ya que encontramos efectivamente ese adn de la línea armani coat pero con un giro hacia lo avainillado tiene también un toque de gamuza de ron muy buen rendimiento otra de las que no falla gusta mucho ideal como decía para salir por la noche muy buen perfume de las mejores de la línea armani coat para mí este armani coat absoluto tanto está armani coat absoluto como el que viene a continuación abro paréntesis son perfumes con un gran rendimiento condición sine qua non para que te vuelan y por supuesto que te den cumplidos ya le dedicamos una reseña en profundidad hace poco para mí uno de los mejores perfumes de rosa del mercado en el número 13 atomic rose de inicio un perfume espectacular me ha pasado en un par de ocasiones de pasar al lado de una persona y diga madre mía a que hueles un perfume basado en la rosa pero con muchísimas facetas la clara demostración de que los hombres podemos soler a flores a rosas en este caso y recibir cumplidos un perfume maravilloso este atomic rose de inicio vamos ahora con la que fue mi fragancia firma durante muchísimos años en el número 12 solo 9 cedro y aquí tenemos un perfume riquísimo un aroma fresco cítrico amaderado con esa nota de mandarín y pimienta tan características de la línea solo limpio también tiene un toque de lavanda el perfume favorito por ejemplo de mi madre y de mi tía no había día que me lo pusiera que no me dijese ya te has puesto el 9 un perfume muy especial limpio fresco incluso tiene como cierto toque elegante un perfume riquísimo como decía muy especial para mí y que me ha traído muchísimos cumplidos este solo lo he ve cedro en el número 11 traemos un perfume muy sorprendente un pequeño guiño a la infancia y es este cherry fever de lunio ya le digamos reseña hace tiempo se trata de un perfume efectivamente basado en la cereza pero muy evolutivo va pasando desde esa cereza tipo caramelo tipo piruleta hasta una cereza ahumada ambarada más oscura un perfume riquísimo un perfume que me ha secuestrado mi mujer totalmente unisex un perfume gustosísimo con muy buen rendimiento y de los que gustan me han preguntado varias veces por él porque ya os digo es muy curioso en el número 11 cherry fever de lunio vamos con el número 10 y traemos una pequeña trampa traemos un 2x1 en el número 10 le mal le parfum y ultra mail de jean paul gaultier dos perfumes que funcionan y que efectivamente pues están hechos para eso para gustar y para recibir cumplidos nocturnos dulces juveniles buen rendimiento si quieres oler bien sin complicaciones sin grandes artificios gastar poco dinero y gustar a mucha gente pues lo cierto es que no conozco opciones mejores en el número 10 como decía le mal le parfum y ultra mail de jean paul gaultier vamos ahora con algo también barato con aún mejor rendimiento y algo un poquito más diferente y arriesgado en el número 9 kenzo home o de toilette intense un perfume que llama muchísimo la atención por eso mismo porque es un perfume diferente entiendo que o lo amas o lo odias y con este en concreto empiezan las anécdotas y las historias del abuelo cebolleta con este perfume en concreto hace unos meses comprando en el carrefour pues un chaval me preguntó como a las cuatro horas de haberme lo puesto que el perfume llevaba que se lo quería comprar es un perfume por el que también me han preguntado en el trabajo me han preguntado en otro tipo de ocasiones la verdad que es un perfume que se hace notar un perfumón rendimiento beast mode este kenzo home o de toilette intense vamos con otro perfume para mí el mejor cuero que hay en diseñador en el número 8 tom ford hombre leder cuero cardamomo jazmín un fondo amarado estas de esas que bien vestido incluso con tu chupa de cuero es que no falla tiene ese toque sensual del cardamomo pero con el cuero ese fondo amarado floral un toque incluso elegante nocturno es que es una fragancia deliciosa buen rendimiento desconozco cómo están los baches actuales pero miedo me da una fragancia por la que me han preguntado bastante que gusta mucho y por la que me han dado bastantes cumplidos en el número 8 tom ford hombre leder vamos ahora con uno de mis perfumes favoritos ya hemos hablado de él varias veces en el canal e incluso lo hemos comparado a otros perfumes en el número 7 ganimedes de marca antoine barroa no sé muy bien que tiene este perfume pero es de esos que casi cada vez que lo llevo me preguntan qué perfume es bueno sí que es diferente que huele muy bien y que rinde de loco lo he utilizado muchísimas veces de hecho pues en un bautizo yo incluso para tema de conversación lo he llevado también a trabajar eventos al aire libre sobre todo incluso me han preguntado mis compañeros mi familia un perfume que no sé si gustará a todo el mundo pero que al menos llama la atención aunque ya sabemos que lo principal es que te gusta a ti una auténtica maravilla a mí me encanta y a la gente de mi entorno que ahora hablaremos sobre ello pues también este ganimedes de marcantón barroa vamos con el número 6 y traemos otra trampa 2 de sergio y este pues en un top de cumplidos es que tenía que aparecer naxos de sergio madre de dios algunos dicen que esto no es nicho porque huele bien que está ultra masificado yo lo cierto es que nunca me cruzaba nadie leyendo naxos ni en un centro comercial ni por la calle ni en un restaurante en ningún lado un perfume que cada vez que lo he vestido que lo he llevado alguna cena comida de empresa a tomar algo en una situación un poquito más elegante pues alguien casi siempre me ha preguntado y es que se trata de un perfume que gusta y mucho la ve una fragancia ideal para citas de hecho si tuviese que recomendar un perfume nicho de calidad que rinda bien y que vaya a gustar al máximo porcentaje de gente posible yo lo tendría clarísimo naxos de serio de sergio a sergio y tiro porque me toca en el número 6 empatado con naxos toni y a mí y es que este es un perfume que me queda bien me pega me siento muy cómodo llevándolo y eso ayuda y mucho es como llevar una camisa de tuta ya ya le dedicamos una reseña una brutalidad de fragancia notas dulces alicoradas frutales un fondo de patchouli un rendimiento de locos de mis fragancias preferidas para clima frío otra por la que me preguntan casi cada vez que la ha visto que me ha traído muchísimos cumplidos una maravilla de perfume este toni yomi de serio en el número 5 está también tenía que estar otro clásico de los dos de cumplidos pero lo cierto es que es una fragancia que funciona muy bien al menos la versión que tengo yo para mí ya lo he hecho muchas veces junto a esenza el mejor acuadillo y estamos hablando de acuadillo profumo se trata de una fragancia que efectivamente te va a recordar acuadillo pero más girado hacia lo nocturno un acuadillo para mí idóneo para citas se trata de un perfume que gusta y mucho notas marinas aromáticas mediterráneas tiene también un toque de patchouli incienso de fondo de los perfumes de mi colección que más me han elogiado y por los que más me han preguntado en el número 5 acuadillo profumo en el número 4 de nuevo volvemos a hacer trampa o trigo dos perfumes que utilicé muchísimo durante mis tiempos mozos este de hecho lo iba a dejar fuera del top porque es un perfume que está pues prácticamente imposible de conseguir pero es que hay que hacerle justicia al césar lo que es del césar uno de los perfumes que más cumplidos me ha tenido en mi vida y es este v purón de valentino una fragancia que desde el punto de vista sentimental pues diría que es mi preferida toda la colección que me trae muchísimos recuerdos felices el perfume preferido de mi mujer es decir que mi mujer pasa de los perfumes pues como yo del patinaje artístico pero es que es un perfume que cada vez que me lo pongo iba a decir que me lo felicita pero si me lo felicita que me ha gustado para mí uno de los mejores perfumes hechos jamás de verdad que no se entiende que retiren estas joyas en el número 4 v purón de valentino en el número 4 empatado con v purón de valentino la nuit de l'homme de y salora un perfume que llevo utilizando prácticamente desde que salió de hecho pues no sé si se apreciará bien en cámara pero aquí guardo aún unos cuantos mililitros de un batch de 2010 y es que esto es un perfume que es innegable que gusta sobre todo esta fórmula un perfume de corte seductor nocturno pero fresco una maravilla ya hablaremos de la reformulación porque lo que han hecho aquí es poco menos que un crimen contra la humanidad un imán de cumplidos en mi caso un perfume al que le tengo muchísimo cariño al igual que v purón de valentino este la nuit de l'homme de y salora en el número 3 traemos una fragancia que no es que le guste a mucha gente pero a la gente de mi entorno que le gusta le gusta mucho e incido en lo del entorno porque de ahí precisamente va a venir un amplio porcentaje de los cumplidos olvídate de que te paren por la calle siempre que te pregunten de manera sistemática desconocidos que qué perfume llevas eso ahora veréis que yo que llevo utilizando perfume desde que tengo uso de razón que tampoco que tenga mucho pues me ha pasado en contadísimas ocasiones y que de hecho te la voy a contar ahora en el número 3 un perfume que como decía pues no es que le vaya a gustar a todo el mundo pero a la gente al menos que yo conozco que le gusta le gusta mucho ya lo habéis visto paulas ibiza de loeve y es que se trata de un perfume extraño pero adictivo una fragancia entre lo acuático lo salado lo verde lo frutal con una nota de hoja de higuera muy prominente pero que sorprendentemente a mí me funciona muy pero que muy bien yo voy a contar un par de anécdotas primavera pasada esperando un amigo en murcia en la calle se para un coche frente a un semáforo dos chicos adelante dos chicas detrás ventanillas bajadas y de repente una de las chicas dice madre mía que bien huele miro alrededor y efectivamente era yo porque estaba yo solo en la calle hace poco la vestí para hacerle pruebas porque dentro de poco efectivamente se viene reseña este perfume a fondo y una compañera me dijo oye hoy huele súper bien cuál es mi cuñada cada vez que me huele con este perfume oye hay que ver cómo te pega ese perfume que bien huele compañeras de trabajo me han preguntado cumplidos a tu tiplén una maravilla pronto lo haremos justicia en el número 3 de mi todo de cumplidos este paula siviza del oeve en el número 2 otra joya otro perfume del que hemos hablado varias veces en el canal rosendo mateo número 5 un perfume que nos propone un almizcle floral avainillado especiado amarado un perfume delicioso y este pues sí que no falla este de los que cada vez que lo llevo hoy antonio a qué hueles yo cuento otro par de anécdotas curiosas centro comercial cuando aún íbamos con mascarilla salgo de un probador paso al lado de una chica se me queda mirando y vuelvo porque efectivamente como tengo la cabeza como la tengo pues me había dejado la chaqueta cuando vuelvo a pasar por el lado suya me pregunta oye perdona que te moleste que colonia llevas al poco tiempo de eso voy al barbero también con mascarilla y al rato de estar ahí como a los 5 10 minutos sin haberme sentado siquiera en la silla pregunta oye antonio ese que huele también eres tú me han dado cumplidos con él cuando lo utilizaba en cena cuando salió a tomar algo en fin un disparate ya lo comenté en un vídeo para mí un imán de cumplidos este rosendo mateo 5 y vamos finalmente con el perfume de mi colección que más cumplidos me ha traído con este perfume me han dado los cumplidos más exagerados algunos incluso en otros idiomas en el número 1 malibu part in the bay de simone andreoli y esto es lo más exagerado que me ha pasado nunca creo que ya lo comenté en la reseña que le digamos hace un tiempo a este perfume en profundidad pero pongo en situación agosto de 2021 maldivas y efectivamente me llevé este perfume lo utilizaba sobre todo tarde noche porque durante el día estaba buceando y en maldivas por nuestra habitación era de estas que estaban sobre el agua y había como veréis ahora pues un caminito de madera que unía las habitaciones con la en la principal que era donde estaban los restaurantes etcétera pues bien no hubo ni una sola vez que pasase por ahí que no me cruzase al menos a una persona oliendo hacia alrededor o listeando o directamente preguntándome incluso en otros idiomas que que perfume llevaba cuando íbamos a cenar a la playa o a tomar algo igual incluso dos personas más me preguntaron cuando lo he vestido tanto yo como mi mujer en otras ocasiones lo mismo y es de verdad muy raro que cuando he visto este perfume alguien no me pregunte y lo busque en google mi número uno en cumplidos una maravilla de perfume tropical ideal para el verano es que huele a eso a vacaciones a buen rollo una maravilla este malibú party in the bay en definitiva ya modo de reflexión todo esto de los cumplidos está muy bien pero lo importante es que el perfume te guste a ti y te sientas cómodo llevándolo tú toma lo del tema de los cumplidos como una guía como un indicador como un criterio más a la hora de seleccionar un perfume si quieres pero sobre todo disfruta de esta maravillosa afición que la perfumería pues hasta aquí el vídeo de hoy sé que se ha hecho un poquito largo dejadme en comentarios cuáles son esos perfumes que más cumplidos os han traído de vuestra colección muchísimas gracias de verdad y de corazón por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre y si os ha gustado pues nos vemos en el próximo un abrazo muy grande chao